Has visto muchísimos vídeos sobre Austria y deseas emigrar a este país, pero no sabes si tu carrera o tus cualidades son aptas para solicitar una residencia acá en Austria. Pues en este vídeo te voy a mostrar la lista de los trabajos más solicitados en el país. Sin más preocupes, vamos a ir a mi computadora para mostrarles más. Acompáñenme. Bueno, ya me encuentro acá en la website de migracion.gb.at. Esta es una página oficial de acá de Austria. Van a encontrar esta website que se encuentra en alemán. Sin embargo, como sabrán algunos, aquí arriba, bueno, esto es una Mac. En la Mac es así, arriba la pueden traducir y ya le aparece todo mágicamente en español. Vamos a ver, chicos, les voy a comentar. Existe una lista de profesiones que en Austria no hay quienes la hagan. Es decir, hay personas que son, por ejemplo, recuerdo en este momento que buscan enfermeras. Hay enfermeras, pero no es suficiente. Entonces, por esto, Austria permite que personas de terceros países soliciten PISA en caso que consigan un trabajo en su área acá en Austria. Normalmente, si tú no eres de esta lista y eres de un tercer país, es muy difícil conseguir un trabajo en Austria y que te den la visa. Porque debes pasar a lo que se llama el Arbeitsmarkt-Proofung, que es un examen prácticamente que hace el AMS, que es una institución de acá de Austria, en la que evalúa si hay europeos que hagan ese trabajo. Y si hay algún europeo que lo pueda hacer, entonces no te dan visa a ti y le dan ese trabajo a el europeo. Ahora, ¿qué sucede? Si tú eres de esta lista, no te hacen ese Arbeitsmarkt-Proofung, sino que simplemente te pasan de una vez al tema de la evaluación y ver si cumples con los requisitos y todo bien. Es un privilegio formar parte de esta lista si tu carrera, ay Dios, si tu carrera es de esta lista porque no tienes ese Arbeitsmarkt-Proofung. Entonces, vamos a ver qué carreras pertenecen a esta lista y vamos a echar una revisadita a esta website. Ok, comencemos. Por ejemplo, a nivel nacional, dice que se están buscando ingenieros graduados en tecnología de alta corriente, constructores de maquinaria agrícola, técnicos de tecnología de alta corriente. También por abajo hay una de baja corriente. Para los que ya me conocen y vienen siguiéndome hace un tiempo, saben que yo soy asesora legal, trabajo en un bufete de abogado. Y les menciono esto porque hemos tenido clientes que trabajan en el área de hospitalidad en otras partes de Austria y han solicitado esta visa debido a esta lista de trabajadores en escasez, sería la traducción. Y por eso me paré acá porque dice cocinero de restaurantes. Entonces, nuestro cliente, por ejemplo, había estudiado en su país cocina, sabía de hospitality y gracias a eso se pudo postular a un trabajo acá y aplicó a la visa y se la dieron. Y no solo una vez, sino dos veces. Así que es posible. Colocadores de suelo, mecánicos. Hay muchísimas carreras. Revísenla con calma en casa. Yo les voy a dejar el link por aquí abajo para que puedan ver si su carrera está ahí. Es importante que sepan que esta lista se divide a nivel nacional y a nivel regional. Ahora me voy a dirigir a la parte de nivel... Estamos en nacional, vamos, no, a regionales acá. Ya se traduce en automático. Y como pueden ver, como en todos los países, Austria tiene varias partes, se divide en varias regiones. Y por región buscan ciertos profesionales. Es decir, en esa zona de Austria no hay profesional en esa área. Entonces, por ejemplo, dice, en Burgeland, Carintia, Altadustria, Salzburgo, Stiri for Albert, se busca oficial de campo, representante distrito, oficial de asuntos exteriores de seguros. Vamos a ir para abajo. En Salzburgo se busca vendedor de antigüedades, vendedor de materiales de construcción, vendedor de flores, vendedor de sellos, vendedor de joyas, vendedor de muebles. Parece ser que en Salzburgo no hay ni siquiera un vendedor de joyas. Así que si usted tiene esta carrera en su país, ya sabe que puede buscar opciones en Salzburgo. Es decir, estas regionales te muestran en dónde se está buscando tu profesión. No es que si, por ejemplo, hay aquí dice vendedor de joyas, entonces me voy a postular en Viena, en una carrera, en una trabajo en Viena. No, es en la ciudad donde se está necesitando. Austria tiene ciudades tan chiquiticas, tan chiquiticas, que la mayoría de los profesionales suelen emigrar a las ciudades más grandes para hacer una vida profesional. Entonces, ¿qué sucede? Se quedan esos pueblitos sin profesionales y por eso es que buscan y hacen la lista por regiones. Vamos a ver un poco más para ir culminando este video. Cocinera doméstica. Cocinero doméstico, cocinero de hogar privado, cocinero y empleada doméstica. ¿En dónde? En Estiria. Entonces, chicos, esto sería la lista nacional y regional. Revísenla en casa con calma. Posterior a esto, si usted ve que su profesión sí está en esta lista, el segundo paso entonces sería revisar los requisitos de la visa que deberían postular posteriormente. Si cumples con los requisitos de la visa, entonces ya podrías saber, aunque tengo chance en Austria. El tercer paso sería buscar empresas en las regiones que se busque tu carrera para postularte. Por ejemplo, busca, yo luego les voy a hacer un video de estos tres pasos que deben hacer. Este es el primero, no se preocupen, les voy a hacer el de la visa y el de ya cómo conseguir trabajo en Austria. Por ahora, lo que les quiero comentar es eso. Son tres pasos. ¿Por qué? Porque no vas a decir, bueno, soy enfermera, entonces de una vez voy a buscar trabajo. Y si me dan el trabajo y resulta que no cumplo los requisitos de la visa, entonces no puedo aplicar. Los requisitos de la visa se los voy a explicar detalladamente. Por ahora, nos quedamos con el video hasta acá para que no sea muy largo. Y lo importante de este video, que me alegra mucho contarles, son buenas nuevas. Que hay opciones para nosotros como inmigrantes. Y nosotros, en nuestro bufete de abogados, hemos tenido clientes que lo han solicitado y les han aprobado la visa. No siempre que uno solicite una visa en Austria se las aprueban, ya eso les contaré más adelante. Pero por lo menos tenemos la oportunidad. No les voy a mentir, no les voy a decir como he visto videos que buscan latinos, vénganse ya. No, solo les estoy mostrando la lista real que es de una página oficial de acá del estado en Austria. Y por lo menos ya tenemos más opciones y más ahora en el 2023, que después del COVID muchas cosas cambiaron. Así que bueno chicos, espero que se encuentren muy bien, sigan adelante con sus metas y sus sueños. Me alegra poder darles la información desde acá de Astra como asesora legal migratoria. Y cualquier duda que tengan, denlo por aquí abajito o pueden inscribirme también a mis redes sociales. Tengo dos Instagram, tengo un TikTok, tengo YouTube channel donde me están viendo. Y me pueden ver también por LinkedIn, tengo un LinkedIn profesional. Así que nada, cualquier consulta nos vemos por ahí. Si desean asesoría migratoria de tu caso en específico, que veamos si cumples con los requisitos, cuáles son tus opciones en Astra, porque hay muchas visas. Pueden consultarme lo que deseen por acá, por este email, para agendar una cita profesional. Este servicio sí es pago, obviamente no es gratuito. Pero bueno, para eso también hago los videos, para que aquellos que no pueden tener una cita personalizada, igual tengan la oportunidad de tener la información a la mano de manera más general. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos chicos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!